¡Hola! 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 Yo soy Lili Amparo. Yo soy Valentina Martín. Ambas venimos desde Chile y hemos estado aquí en Huaytaquereclerc por cuatro meses. Sí, yo vengo del sur de Chile, de Valdivia. Yo vengo desde más del sur, Punta Arenas. Y lo que más nos ha gustado de Huaytaquereclerc ha sido las personas. Porque hemos hecho hartos amigos y hemos, de esa manera, mejorado nuestros inquietudes. Sí, también los profesores fueron una gran ayuda, tienen mucha paciencia y siempre tratan de ayudar a todos. No es que por especial a nosotras, sino que son iguales con todos. Pero obviamente nos tienen más paciencia a nosotras porque les tratan de buscar una solución si es que no entendemos algo y eso es lo que a mí más me gustó. Al igual que los amigos que hemos hecho, hemos encontrado chilenos como nosotras. Y también hemos hecho Kiwi Friends. Así que hemos estado felices acá. Y nuestro inglés, obviamente, ha mejorado mucho, mucho en estos cuatro meses. Ah, y obvio con nuestra host family, hemos, yo creo que a mí en lo personal me ha tocado la mejor host family. Así que, tengo a mi host mom, Andrew, y mi host sister, Tivia. Y hemos compatibilizado mucho, tenemos como muchos temas en común de los cuales hablar. Así que, he pasado un buen tiempo con ellos, de verdad. Y creo que los vais a extrañar cuando me vaya. Y creo que este día acá, igual, ha sido en gran parte buena, gracias al Departamento Internacional. Sí. Mi style work ha sido muy buena con nosotras, y nos ha escuchado, y nos ha ayudado mucho. A Valentina y a mí ambas. Gracias. En todo. Así que, estamos muy agradecidas por eso. Y nuestra experiencia en Nueva Zelanda. Nosotras nos queremos quedar. Sí. Es solo eso. No nos queremos ir. No nos queremos ir.